¡Suscríbete! 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 Para nosotros es creer en uno mismo y en el otro Es creer, no somos uno, somos todos Es creer un sentimiento que nos lleva a nuestros sueños Para nosotros es creer en uno mismo y en el otro Es creer, no somos uno, somos todos Este es el sentimiento que nos lleva a nuestros sueños ¡Colombia Gritador!